El Departamento de Salud del Arnau de Vilanova de Giria registró en 2017 aproximadamente 27.229 vacunas contra la gripe y 52.700 para niños menores de 14 años. Hasta los 14 años hay unas 52.700 niños que se vacunan, pero eso ya es más del ámbito de la atención primaria. Y luego, si hablamos de la gripe, estaremos rondando los 30.000 usuarios que se dedican a la vacuna. Vacunas que solemos poner hasta los 14 años, vacunas infantiles, grupos de riesgo, hepatitis B, neumococco, etc. Y luego, a partir de los 60 ya nos dedicamos más a la gripe, los grupos de riesgo que tenemos, mayores de 65 años, y luego los menores que son hipertensos, diabéticos, inmunodeprimidos, personas que están en residencias, de urgencias cerradas, bomberos, policías, sanitarios, etc. Estos datos forman parte de los más de dos millones de vacunas que el personal de enfermería de la Comunidad Valenciana administró durante el año pasado, tal como ha dado a conocer la Consellería de Sanidad. Y bueno, pues tiene un papel fundamental la enfermería, tanto en lo que es la promoción y la prevención de las enfermedades, y a través de ello, pues con la vacunación. Pues el trabajo de las enfermeras en atención primaria, fundamentalmente, tenemos las enfermeras de pediatría que tienen un papel fundamental en la promoción y en la prevención, y aparte en el seguimiento de los programas de consellería del niño sano. Entonces, desde que nacen hasta los 14 años, ponemos aproximadamente unas vacunas de unas 13 enfermedades. En estos momentos, hay un total de 29.706 enfermeras en esta comunidad que están autorizadas para el registro de vacunas. Pues a ver, ella se encarga de ver a aquellos pacientes que están en riesgo, vacunarlos y hacer el seguimiento, que no se escape ningún paciente, por decirlo así, que no se nos escape ningún paciente que puede estar en ese grupo de población diana, y luego, por otra parte, hacer el seguimiento para que cumpla con su calendario correctamente. Tenemos los grupos de riesgo que los seguimos todo el año, los calendarios vacunales, tenemos la población hasta los 14 años que siempre estamos en el calendario vacunado por los programas de salud, y luego, pues en el último trimestre, pues fuerte es la campaña de la gripe. Será el próximo 22 de octubre cuando empiece la campaña de vacunación contra la gripe.